Instalar OpenSUSE 15.6 Ahí está OpenSUSE Lib Entonces, por supuesto, yo ya le di Instalar la versión de Lib Esta es la última versión OpenSUSE Lib 15.2 Aquí le di Download Y aquí le di Descargar en la versión Para 64 bits Le di aquí Download AMD64 Offline Una imagen ISO de 4.3 GB Y esta imagen ISO De 4.3 GB Ya la tenemos aquí En una memoria USB Entonces, vamos a Instalarla Vamos a empezar con A insertar esta memoria USB En un portátil Toshiba Satellite que tengo aquí al lado Vamos a ver si nos funciona Entonces Y mientras se va instalando Seguimos hablando De las características De OpenSUSE Ok Un segundo Tengo que hacer un cambio De nuevo Aquí se supone Que aquí donde estamos Debería aparecer Vamos a insertar Vamos a insertar La USB En el portátil Un momento Open, listo Instalado Desafortunadamente No tengo Configurado el celular Para ver el portátil Como tal Mmm 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 ¿Qué es lo que se hace?